Como podéis ver, este vídeo es para enseñaros qué tipo de álbum es el de los de plástico que yo me compro. Es de los de Panini, de los Megacrass de La Liga. Este ya no está aquí. Y lo voy a abrir para que veáis. Viene en un formato, vale 7 euros. Y voy a abrirlo. Para que veáis como viene el álbum. Con unas estampas, vale, para los niños. Se las regaláis y hacéis lo que os de la gana. Las que más en la huela de San Juan. Y con el álbum, que esto lo podéis quitar, vale. Esto de aquí, yo normalmente lo quito. Fuera. Vale, y os queda el álbum. Y tiene, debería de tener unas 60 páginas. A ver si queréis, las voy a contar. Más o menos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuna, veintidado, veintitrés, veinticuatro, 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 veinticuatro. Y cinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta, yuno, veintidós, treinta y tres. 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, y 60, 60 páginas, ¿vale? A doble cara, vale por 7 pavos, y como vamos a ver, perfecto, tamaño perfecto, y 7 pavos, y ahora lo puedes llenar, puedes llenar lo que os regalas. Lo que sí se alternan a veces son los sitios por donde metes las cartas, a veces van por delante, a veces metes por delante, y en otras páginas metes por detrás, o sea que por aquí no puedes meter, tienes que meter por aquí, pero vamos, todo fuera eso, ya está, por 7 euros, ¿qué más queréis? Y este mini vídeo no lo voy a alargar más, lo que yo utilizo son 60 páginas, 7 pavos, y aquí os caben mil y pico de cartas, y ya está. Ah, bueno, todo esto se lo podéis quitar, o podéis darle la vuelta, poner Ventrue, o La Sombra, o Timice, o Sabat, o Master, o Acciones, y todo esto, pues ya sabéis. Un poco más, espero que os sea de ayuda, en los kioscos de prensa, de revistas, de chuches, le pedís los de Panini, que vienen con los sobrecitos, y se los dais a los críos que tengáis los sobrecitos, que no los flipen.